¿Cómo están rufianes? Oigan muy buenas noches, yo sé que voy terminando la transmisión de YouNow y me acaban de hacer llegar imágenes que de verdad me desconcertaron bastante rufianes porque me acaban de avisar que en la Ciudad de México hace unos cuantos minutos acaban de chocar dos trenes en la estación Tacubaya de la línea 1. ¡Tenido! 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 ¡Ya costaron corriente a tomar! ¡Vamos! ¡Vamos! Estas son las imágenes que en este momento están saliendo a la luz y que de verdad pues no se tienen muchos datos al respecto aparentemente se hablan de dos heridos que estuvieron y que bueno estuvieron en este choque que fue brutalmente complicado digo esa es la imagen que estamos viendo en este momento es lo que me acaban de hacer llegar algunos de los rufianes. Entonces de verdad me desconcerté mucho y pues quería como compartirlo con ustedes porque seguramente van a hablar de esto un poco más al rato dos 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 trenes chocaron y pues efectivamente acaba de terminar de dar servicio el metro. Entonces no duden que había personas en esos vagones y que de verdad pues tenían que pues salir avante y no sé qué expresar porque no hay nada de información al respecto. Híjole es que no sé qué expresar o sea espero que no haya pérdidas humanas y que de verdad las personas que se vieron involucradas en este choque pues estén bien. Aparentemente se habla de dos heridos los rufianes me mandaron esta información y me dice dos trenes del metro chocaron por favor mafian compártelo es de la línea uno del metro se reportan al menos dos heridos pero todavía no se comparte nada de información. Me comentan que escucharon gritar a una mujer estaba leyendo que les voy a leer el mensaje me dice mafian por favor comparte esta información acaban de chocar dos trenes una de mis primas estaba en la estación y créeme se escucharon gritos y algo fue algo que no me gustó fue que algunas personas salieron corriendo. Estas imágenes las tomó mi prima y ella está bien compártelo por favor pues deseo compartírselo solamente para que ustedes lo tengan y que de verdad estén al pendiente de lo que está sucediendo espero que mañana pueda tener más información en cualquiera de las plataformas de mafian tv sin embargo comparte este vídeo para que más personas se informen al respecto y les puedo asegurar que mañana tendremos más información de todo esto que está sucediendo. Esperemos que las personas que se vieron involucradas se encuentren pues con bien rufianes nos estamos viendo y pues solamente fue un vídeo de última hora les mando un gran abrazo a todos comparte este vídeo. ¡Suscríbete al canal!